Música Bruno, Bruno, la pared, la pared ¿Dónde la pared? Le dan el grito a Chabana que lo presiona a Mariano ¡Que no lo deje recibir! 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 ¡Gol para Música Buna! ¡Cambio juego! ¡Aprovecha la velocidad del Basti! ¡La velocidad del Basti! Tranquilo, parado, parado. ¡Aprovecha la velocidad del Basti! ¡No puede entrar a la concha! ¡Venirá! ¡No puede entrar a la concha! ¡Vale! ¡Burro de mierda! ¡Están buenos juegos! ¡Están buenos juegos, cuento! ¡Vamos a trabajar! ¡Están buenos juegos! ¡Revisala, Vizal! ¡Revisala! ¡No! ¡Mavi, ¿qué fue vos?! ¡Los jóvenes vengan! ¡No voy a ver vueltas por Graalos! ¡Es una vergüenza fuerte de Mayuare! ¡Miliano! ¡Porque si lo me miraron, que vayan adelante! ¡Que vayan adelante! ¡Miliano! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!